Amado hermano, hermana Tú que has caído Y muchas veces dices en ti Ya no puedo caminar Ya no puedo levantarme Muchos se han levantado contra mí Pero hoy te digo en el nombre de Jesús Dice su palabra Si se humillara mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Lloraren y buscaren mi rostro Dice el Señor Que él oirá tu clamor Hoy vengo a tu presencia Humillado ante ti Hoy vengo a tu presencia Humillado ante ti Hoy vengo a tu presencia A pedirte que me perdones Hoy vengo a tu presencia A pedirte que me perdones Hoy vengo a tu presencia Hoy vengo a tu presencia A pedirte que me perdones A pedirte que me perdones Hoy vengo a tu presencia La llego de jours Hoy vengo a tu presencia Hoy corremos a ti, papito lindo, a tomarte nuestro corazón, nuestra vida, porque mi alma le desee de ti. Hoy vengo a tu presencia, humillado ante ti. Hoy vengo a tu presencia, humillado ante ti. Hoy vengo a tu presencia, a pedirte que me perdones. Hoy vengo a tu presencia, a pedirte que me perdones. Perdóname, porque sin ti yo no puedo vivir. Perdóname, mi buen Jesús. Perdóname, porque sin ti yo no puedo vivir. Perdóname, porque sin ti no puedo vivir. Perdóname, porque sin ti yo 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 no puedo vivir. Aleluya, gloria a Dios. Perdóname, porque sin ti yo no puedo vivir. Perdóname, porque sin ti yo no puedo vivir. Perdóname, porque sin ti yo no puedo vivir. Gracias.